Si, lo reconozco, yo perdí, creyendo en ti. Quise retenerte con mi amor, que tonto fui, yo con tus promesas construí, para los dos, este mundo bueno que sin ti, debo morir. Me pregunto por qué no te olvido, si no me valoras. Si en tu cuerpo fui solo un momento, amor de unas horas. Todavía yo duermo pensando, por qué te demoras. Si en tu cuerpo fui solo un momento, amor de unas horas. Un momento, unas horas, y fui tan feliz. Un momento, unas horas. Todavía yo duermo pensando, por qué te demoras. Si en tu cuerpo fui solo un momento, amor de unas horas. Un momento, unas horas. Un momento, unas horas. Un momento, unas horas.